Noveno Carnaval del Río y del Sol, 2022 en La Dorada Caldas. Concurso de Body Paint. Lugar, doble calzada Isabel Celis. 3 de julio, 1 de la tarde. Noveno Carnaval del Río y del Sol, en La Dorada Caldas. Disfrútalo del 29 de junio al 4 de julio. Invita, Comité Organizador, Administración Municipal, César Arturo Alzate, Alcalde. La Dorada está en mi corazón.